En el caso de Margarita González Arabia, pues una vez que terminó el debate, salió a la plaza de armas a realizar un festejo con sus seguidores, estuvo ahí con ellos, celebrando pues lo que ellos dicen que ganaron, que ganaron el primer debate. A su salida del INPEPAC, la militancia morenista respaldó en una caminata a Margarita, candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición Sigamos Haciendo Historia, para, dicen, celebrar que con argumentos sólidos, demostró que su proyecto de gobierno es el más honesto, eso dijeron ellos.